Ya está aquí la Primorbox de junio y ya no sé si eso es bueno o es malo Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Monse, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram y si ya me seguís, muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como habéis visto en el título del vídeo vamos a abrir la Primorbox del mes de junio Me llegó ayer y he intentado grabarla lo antes posible para subirlo al canal y pues bueno, me hacía ilusión la primera que recibí, no me acabo de convencer, la segunda ahí ahí vamos a ver, esta sí lo arregla porque de verdad que me estoy planteando anular la suscripción seguir con ella, no, no lo sé vamos a ver esta caja que tal, a ver si nos convence no me enrollo más y la abrimos ya mismo Les tapamos la cajita y lo primero que nos aparece es el folletito donde nos cuenta todo lo que viene y lo primero que viene son estas toallitas de la marca Chili que todas conocemos son toallitas de higiene íntima para llevar en el bolso es un envase de estos pequeñitos para que veáis no os voy a leer lo que nos pone en folleto porque todas conocemos estas toallitas pues eso, para llevar en el bolso por si tenemos que refrescarnos en algún momento no me entusiasma este producto la verdad porque bueno ya el mes pasado creo que es, el mes pasado o el anterior porque esta es la tercera caja no puede ser hace mucho, vino un gel de higiene íntima entonces no sé, parece que aunque sea en otro formato repiten producto no sé, no me acaba de convencer cómo empieza esto no he visto por ningún sitio la cantidad de toallitas que lleva lo que sí nos dice Primor es que tiene un precio de 2,65 de la marca Australian Gold tenemos este bronceador de aquí es un formato de 15 mililitros lo cual no es mucho entonces no sé, porque con esto pues te puedes dar en los brazos o en los brazos y aquí un poquito en el pecho me refiero, esto no tienes para todo el cuerpo entonces que te vas a hacer, broncearte una parte y la otra no no lo acabo de entender hay cosas que la mini talla viene bien una crema para la cara, cualquier cosa para probarla un poquito a ver si te funciona pero esto, si solo te puedes broncear un brazo, ya me dirás tú no le veo mucho la lógica, de verdad es que no una mini talla de un autobronceador yo no le veo la lógica pero bueno, vamos a leer lo que nos pone nos dice que es una mini dosis de 15 mililitros en instantáneo imparten un color temporal ideales para quienes desean un brillo inmediato entonces nos da tono o nos da brillo nos va a brillar la piel un poco bronceada o no sé, no, no el caramelo imparte un rico brillo dorado en la piel un brillo dorado entonces no sé si es como un autobronceador es más bien una crema con color no sé si se va a ir o no hidratante el aceite de semilla de girasol el aceite de oliva y la manteca de semilla de cacao funcionan para hidratar profundamente la piel bueno, que hidrate me parece bien aceite de árbol de té un poderoso antioxidante que contiene propiedades naturales para combatir el olor y dejar la piel fresca combatir el olor que es ahora un desodorante ay, de verdad no me estoy enterando aloe vera calmante natural que repara la piel bueno, eso también me parece bien nos pone que el formato de 237 mililitros el que sería el bote grande tiene un precio de 18,95 o sea, barato no es no lo sé me quedo un poco ni fun ni fa con esto ya veremos veremos para lo que nos da para probarlo a ver si seré medio conquito y medio blanca nieves no sé no me quedo muy convencida otra mascarilla de Petit Maison en esta ocasión es la de carbón activo bueno, el mes pasado hubo una de estas si no recuerdo mal así que parece que repetimos es de otro tipo pero repetimos marca y producto no sé os voy a leer un poquito lo que nos pone son 15 mililitros tiene arcilla de carbón ayuda a suavizar y purificar la piel lo que os dije en el productos terminados que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí linkeado ahora mismo la arcilla con mi piel seca no se lleva del todo bien entonces todo lo que sea purificante yo necesito más bien hidratante la usaré por supuesto pero creo que me va a ir como la otra regular ayuda a limpiar suavemente la piel destapar los poros pone que lleva polvo de carbón elimina sustancias tóxicas de la piel cura las irritaciones y heridas de la piel bueno, no tengo ninguna irritación ni herida extracto de pomelo rosado contiene aminoácidos que ayudan a formar células sanas en la piel protege la piel contra las condiciones ambientales con sus propiedades antioxidantes eso me parece bien ayuda a la producción de colágeno a la vez que ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel está bien como siempre os digo con una dosis no vamos a notar nada de esto modo de empleo aplicar 20-25 minutos enjuagar con agua tibia y tiene un precio de 1,99 yo creo que va a funcionar bien ya os digo, todos estos super beneficios con una dosis no se van a notar pero yo creo que nos dejará la piel suavecita y tal como hizo la otra la verdad es que iba bien para mi tipo de piel no es adecuado el labial de Vera Underverse en el tono Dahlia Dream es el que me ha tocado a mí pone que podemos recibir cualquiera de los 6 tonos al azar creo que ha habido mucha suerte porque es un tono de esos claritos nude que a mí me gustan entonces en ese aspecto, bien este producto ya sabíamos que venía porque todas lo vimos en la página del Primor que nos ponía el producto del mes que nos adelantan siempre entonces ya sabíamos que venía este labial me parece bien vamos a ver un poquito lo que nos comenta la marca tienen una delicada textura cremosa compuesta por puros activos botánicos extraídos de frutos, plantas y semillas que brindan a los labios un color intenso junto con una sensación de confort me parece bien tiene 4 mililitros es vegano y cuestan 16 euros señores, 16 euros ya puede estar bien porque no me gasto yo 16 euros en un labial vamos, muy especial tiene que ser lo he sacado para hacer un swatch y pesa es de aluminio y pesa bastante me gusta, me gusta da la sensación de ser bueno y vamos a ver vamos a hacer el swatch uy, yo pensaba que era más nude pero sí que es verdad que es muy pigmentado es un tono sí que es nude lo que pasa es que es un tono eso, muy pigmentado y se ve bastante es rosita un rosa amarronado de estos cálidos creo que me va a quedar bien tengo algún color parecido a este la textura la veo como muy terciopelo y no sé la veo un poco seca no sé qué tal va a funcionar en los labios esto en un próximo primeras impresiones lo probaremos y os iré contando y por último tenemos estos dos productos de la marca John Freida son el shampoo y el acondicionador vamos a mirar uno por uno a ver qué nos promete comenzamos con el shampoo nos pone que es fortalecedor repara el aspecto y el tacto del cabello dañado para obtener un cabello suave como la seda formulado con tecnología anti daños no sé qué tipo de tecnología es esa limpia suavemente restaura y previene la aparición de futuros daños a ver el cabello visiblemente más sano y fortalecido después de un solo uso me extraña que después de un uso pero bueno vamos a ver adecuado para todos niveles de encrespamiento me parece correcto seguro en cabello coloreado o tratado químicamente y sin parabenos bueno todo lo que promete está bien lo que nos cuenta está bien falta ver si lo cumple nos dice que tiene un precio de 1,99 esta muestra es de 50 mililitros os dejaré por aquí voy a buscar el precio del shampoo en formato grande que es lo que nos interesa por si luego queremos comprarlo porque aquí no lo pone entonces lo dejaré por aquí y ya os digo esto lo probaré y seguramente saldrán los siguientes productos terminados porque yo estas cosas para el pelo me las veo y continuamos con el acondicionador a juego con el shampoo nos dice que repara el aspecto y sensación de cabello seco y dañado por el calor ayuda a sellar las puntas abiertas para crear cualquier peinado en un cabello saludable formulado con tecnología anti envejecimiento tampoco sé cuál es esta proporciona un acondicionamiento superior restaura instantáneamente y previene futuros daños promete muchas cosas vamos a ver si cumplen alguna de ellas nos pone que es adecuado para todos los niveles de encrespamiento igual que el shampoo seguro en cabello coloreado o tratado químicamente lo mismo sin sulfatos ni parabenos el precio es de 1,99 los 50 mililitros igual que el shampoo también os dejaré por aquí el precio del acondicionador en formato grande y veremos a ver qué tal a mí se ha puesto del pelo la verdad es que me gusta mucho probarla a ver ahora ya viendo la caja viendo los productos que venían tengo que decir que me ha gustado mitad y mitad me gusta la mitad de la caja me gustan los productos para el pelo y me gusta el pintalabios lo demás bueno lo que es la mascarilla sé que no me va a funcionar para mi tipo de piel el autobronceador este me parece rarísimo porque es que no sé en qué zonas me lo voy a poder aplicar me va a dar para poco me voy a quedar a medias no sé me da un poco de miedo la verdad y las toallitas higiene íntima pues no sé es lo que os decía es un producto que ya vino el mes pasado en otro formato pero no sé no me causa mucho interés así que mitad y mitad luces y sombras en esta caja y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido decidme dejadme un comentario os ha gustado esta caja no os ha gustado estáis suscritos si estáis pensando como yo en anular la suscripción decidmelo decidmelo estáis desde el principio con Primorbox decidmelo todo si antes era mejor porque yo es la tercera que recibo pero sé que había habido meses antes decidmelo todo y como siempre os digo recordad de seguirme por mi Instagram y suscribiros dejadme un like y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo un besito enorme gracias por seguir conmigo adiós chau 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 Gracias por ver el video.